hola amigos estamos en otro vídeo para este canal que se llama tux mecánico recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en esta ocasión estamos cambiando las pastillas de un jetta mk6 del eje trasero o sea las llantas de atrás en el cual se están cambiando las balatas que ya cuentan con desgaste pero les voy a dar un tip muy importante cuando ustedes reemplacen las pastillas o también conocido como balatas de su automóvil y sin más que decirles comenzamos pues bueno amigos aquí estamos trabajando en lo que viene siendo el cambio de las pastillas que son estas y cuentan con desgastes se van a cambiar por unas nuevas que son las que tengo aquí en la caja pero yo lo que recomiendo antes de que ustedes instalen este tipo de pastillas lo que yo recomiendo es que ustedes siempre lubriquen lo que vienen siendo los pernos de ambos cuáles son los pernos son estas guías que tienen movimiento cuando ustedes frenan miren yo le presiono acá sale entonces siempre que ustedes cambian las balatas de su automóvil en este caso es de disco del eje trasero de este jetta es importante que ustedes siempre lubriquen el perno el kit de los que son las balatas trae lo que viene siendo las guías que van sujetadas aquí en las plaquitas para que no tenga ese juego hacia los lados y también trae lo que viene siendo una grasa especial que es esta y la destapé esta grasa es precisamente para lubricar los pernos que les comento ahorita lo voy a quitar para que ustedes lo vean el perno es este miren solamente lo hacen hacia atrás y sale ya vieron no sé si logran ver en la esta miren está bien sucio ahorita voy a hacer el procedimiento de limpieza aquí se los voy a enseñar bueno amigos como yo les decía siempre lo que hago antes de instalar estos pernos se hace una limpieza miren cuánta grasa sucia lo que sale para que quede bien instalado y se retira el cubre polvo que ven aquí acá hay un cubre polvo que sale también miren y acá está el poco de grasa que está bastante bastante sucio entonces es importante que limpien bien el excedente de grasa todo 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 lo que ven ahí miren ya que queda completamente limpio ocupan para limpiar el otro este porque obviamente tiene residuos aquí no sé si lo logran ver ahí miren hay residuos de grasa sucia yo lo que voy a ocupar es este trapo otra vez no más que voy a usar un desarmador para que pueda limpiar todo el contorno y retirar ese exceso de grasa sucia que tiene vale y miren ahí quedó bastante limpio y esta es toda la grasa sucia que salió posterior a ello ya que limpie el perno por completo ya que se ve bastante limpio voy a ponerle de la grasa que les comentaba esta grasa especial para lubricar el perno es importante que le pongan suficiente para que no tenga acarecer y tenga fricción con el metal ya que se le puso nuevamente ponen este cubre polvo de la misma manera que se quitó y ubican aquí donde está la donde se quitó se procede a instalarlo de nuevo acá miren ahí se mete ahí quedó ya vieron de esa manera se hace ese tipo de de trabajos lo que hice de este lado con este perno igual se hace el mismo procedimiento con este otro miren igual como está bastante sucio se logran ver ahí voy a enfocar la cámara miren está bastante sucio igual se procede a hacer la limpieza miren se vieron le vamos a quitar el cubre polvo igual le tienen bastante grasa sucia se va a limpiar todo este excedente de grasa se limpia por completo de igual manera el buje se limpia listo listo se limpio y ahora vamos a lubricar ya que está lubricado el perno igual ponemos el cubre polvo acá movemos esto para que nos dé la chance de meterlo y procedemos a de igual manera a instalarlo y comprobamos que tenga este juego el movimiento que hace si ustedes observan les voy a enseñar más de cerca ahí si logran ver este movimiento que hace es para que ustedes cuando están frenando tenga que las pastillas se pare y no queden pegadas siempre que ustedes están con el vehículo en movimiento entonces lo que evita la lubricación de los pernos es que ustedes puedan separar las pastillas del disco y evitar el desgaste constantemente después de haber frenado ahorita vamos a proceder a armarlo bueno amigos vamos a proceder a armarlo como les comentaba que asiente sus guías y vamos a poner ambas pastillas tanto la de enfrente como la de atrás es y ¡Gracias! ya que se colocaron ambas pastillas vamos a proceder a poner el caliper de esta manera y después de poner el caliper vamos a poner los tornillos los tornillos son estos uno va de este lado hacer que coincida y el otro va en la parte de abajo pues bueno amigos ya que se pusieron los tornillos ambos de arriba y de abajo se va a apretar con lo que viene siendo un dado hexagonal 13 milímetros y la matraca recuerden que van a girar en sentido horario tanto el apriete de arriba como el de abajo debe ser igual no más que el de abajo no me permite meter la matraca yo voy a ocupar una llave española o una llave 13 es 13 milímetros la cual le va a servir para poder apretar también a la mitad y y y y y y Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. El tip más importante cuando ustedes cambien balatas o en este caso pastillas del eje trasero. Recuerden lubricar los pernos para evitar que ambas pastillas queden siempre en contacto con el disco. Y evitar mayor desgaste de lo normal. Y tenga más durabilidad sus pastillas de freno de su automóvil. Y sin más que decirle recuerden dejar su like, compartir y suscribirse. Y recuerden amigos nos vemos en la próxima.